Un método más económico para crear fragancias comerciales y otros productos como cosméticos, detergentes, lubricantes o plásticos. Es lo que ha conseguido un grupo de investigación del Instituto de Tecnología Química Centro Mixto de la Universidad Politécnica de Valencia y el Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Desde sus laboratorios han desarrollado una nueva tecnología para obtener alquenos, unas moléculas orgánicas con un amplio uso industrial. Los alquenos son compuestos que se utilizan en mucho tipo de industrias, en la industria cosmética, en la de fragancias, en la de polímeros y que en algunos casos actualmente se sintetizan con catalizadores que son bastante caros y en algunos casos no selectivos. Nosotros hemos encontrado un catalizador basado en rutenio que es mucho más barato que aquellos, por lo menos entre 10 y 100 veces e incluso más selectivo, lo que hace que los procesos puedan disminuir sus costes en incluso hasta un 50%. Además del ahorro económico, el método ideado por el equipo del ITQ presenta otras ventajas. A nivel industrial tiene una gran aplicabilidad porque no se generan residuos al no utilizar disolventes ni otros aditivos. Es un proceso muy limpio y muy rápido. Todo ello ha hecho que el trabajo de los investigadores del Instituto de Tecnología Química haya llegado ya al mercado. Y es que este nuevo método de obtención de alquenos está siendo utilizado por la empresa IFF con sede en Benicarlo para producir nuevas fragancias comerciales. Gracias.